Saludos amigos, en este video vamos a hablar sobre uno de los grandes mitos que hay en esto de los carros, de las motos y pues en general cualquier vehículo que utilice una bomba de combustible el mito básicamente dice que nunca debes de dejar que tu tanque de combustible esté en niveles bajos ¿Por qué? Porque al estar en niveles bajos la bomba de combustible succionaría mucha basura y eso haría que se descomponga más rápidamente y pues bueno, comencemos Y pues bueno amigos, este video se me ocurrió porque me estaba acordando de un amigo de la escuela él era de estas personas que cuidan mucho sus carros nunca, o sea, nunca, era imposible ver que él anduviera en un carro como sucio ya sea de la carrocería o del interior o sea, siempre mantenía sus carros impecables y bueno, entre muchísimas cosas que él le hacía a sus carros era esto, él nunca dejaba que el nivel de combustible bajara de la mitad o sea, siempre manejaba su tanque de combustible en esta zona de la mitad para adelante y yo le pregunté por qué hacía eso, cuál era el motivo él me comentó esto, que es un mito bastante difundido o sea, no solamente lo cree mi amigo, sino que pues muchas personas él me decía que él hacía esto para que la bomba de combustible y todo el sistema de inyección no se descompusiera ¿por qué? porque según él, si los niveles de combustible estaban muy bajos la bomba de combustible iba a jalar basura del fondo del tanque entonces, pues bueno, yo en aquel entonces le creí o sea, dije, ah, pues sí tiene lógica pero pues ya ahorita pensando en esa creencia, en ese mito y tras una súper breve investigación y lo que me dicta mi sentido común pues voy a desmentir este mito que mucha gente tiene o cree fielmente y pues bueno, imaginemos para explicar esto, hice este pequeño diagrama bastante sencillo la parte azul es el tanque esta parte, este rectángulo negro con esta manguera negra y esta parte roja viene siendo la bomba de combustible y ahorita pongamos el nivel de gasolina aquí o sea, muy bajo sí, entonces pues bueno, el mito dice que como está el nivel bajo la bomba de combustible va a jalar la gasolina de aquí abajo donde está toda la basura y entonces eso va a hacer que los filtros se tapen y en algún momento pues a lo mejor alguna de esas basuras pase a los inyectores, se tapen o ya de tan tapado que está el filtro la bomba trabaje de más y se descomponga pero aquí les va las bombas de combustible siempre están fijas o sea, siempre van a jalar el combustible de la parte baja del tanque aquí les pongo un ejemplo si vamos a cambiar el nivel de combustible a ver, no se nos vaya a salir la gasolina lo vamos a poner como si estuviera hasta acá arriba ¿sí? entonces la gente que cree en este mito cree que de alguna forma la bomba de combustible al tener el tanque lleno va a jalar la gasolina de acá arriba si, de alguna forma lo cual pues no no es cierto ya que las bombas de combustible están fijas y siempre, siempre van a jalar la gasolina de acá abajo independientemente si el tanque está lleno a la mitad o hasta abajo siempre lo van a jalar de acá abajo entonces pues ya con eso queda totalmente desmentido el mito así tal cual de que pues no no dejes que o no manejes tu carro en reserva porque se va a tapar la bomba de combustible porque jala la gasolina sucia del fondo pues es es falso ¿no? siempre la va a jalar del fondo pero pero pues bueno también investigando un poco este mito puede que tenga pues no sé ahora sí que como diría el chavo del ocho sin querer queriendo puede que tenga lógica no manejar nuestro tanque de combustible en niveles muy bajos ¿sí? y de hecho en los manuales de muchos carros nos da esa recomendación de que no no manejemos nuestros vehículos siempre en esta zona en la EDHL sino que pues tratemos de de tener el tanque pues por esta zona ¿no? a lo mejor si no lleno pero por ahí ¿no? o sea no completamente vacío pero pues obviamente no es por esto no es por la lo que dice el mito si quieres saber por qué por qué por qué tienes que procurar tener el tanque no vacío siempre voy a hacer otro video acá te dejo en los comentarios en el comentario destacado el link a ese video para que lo puedas ver y veas las razones reales del por qué debes de procurar pues tener siempre un buen nivel de combustible entonces denle like a este video amigos suscríbanse y vean el otro video para que pues se enteren cuál es la la verdadera razón del por qué debes tener niveles más o menos de combustible en tu tanque nos vemos